Hola chicos, hola chicas, hola masters Eres una bruja que abusa de su magia maldita El día de hoy vamos a estar hablando sobre el Home Rob Quiero hablarles del nuevo tema de Paulo Londra Paulo Londra, ¿Quién es Paulo Londra? Yo empecé a ver a Paulo Londra, seguramente que muchos lo conocerán O sea, les digo el nombre seguramente porque es muy conocido Cuando digo que es muy conocido, es muy conocido, vieja Es tan conocido, es tan conocido que tu abuelita seguro que también conoce a Paulo Londra Batch ¿Qué pasa con ese tipo Paulo Londra? Yo empecé a ver cuando tenía más o menos 200.000 suscriptores El tipo subía videos y tenían 200.000 reproducciones En el tema como si fuera relax, luna llena Tipos de temas así, tenían 200.000 visitas Hasta que llegó un momento donde subió un tema llamado Condenado para el millón ¿Qué significaba Condenado para el millón? Él escribió ese tema por el simple hecho de que sus canciones No llegaban más a las 200.000 visitas El tema habla básicamente de un home run Que bueno, lo podemos interpretar como un home run O como una anotación o como un gol ¿Y qué es un home run? En mi opinión un home run es una acción Es una acción que se manifiesta cuando nosotros hacemos pequeñas cosas todos los días Para llegar a completar nuestros sueños, nuestras metas, nuestros objetivos o lo que sea ¿No? O sea, a ver Yo creo que todo lo que hacemos todos los días para completar eso Todas las pequeñezas que vamos haciendo todos los días Para llegar a nuestra meta, a nuestro sueño Se combina todo en un solo golpe Ese golpe que vos lo das Y la matas a la china O sea, después de ese golpe Marcás un antes y un después en tu vida O sea, por un simple golpe Yeah Soy diferente Eso fue extagerado, pero algo parecido Pienso que todos tenemos que tener un sueño, una meta o un objetivo Es lo que mueve a las personas Es por eso que los invito a suscribirse a mi canal Todas esas pequeñas acciones que nos acercan un poquito más a nuestro sueño Yeah, micro, yeah Hay un montón de temas que te inspiran, que te motivan Y este tema nuevo que sacó Paul Llandra es muy motivador Antes de ver la canción Decidido a mi home run Hey Decidido a mi home run Decidido a mi home run Yeah Decidido a mi home run Después de ver la canción Si Capaz que estoy exagerando Pero sí, es motivador Quiero que me digan en los comentarios Cuál es su home run Cuál es su meta a completar Si todavía no tienen una Hay que buscarla Si Así que nada, duro Pero me la envías Chao, chao, chao Maldita descarada Eres una bruja Que abusa de su magia Maldita descarada No sé qué decirte No me acuerdo de nada Maldita descarada Maldita descarada Eres una bruja Que abusa de su magia